y lo que tratamos es de aliviar un poco esta situación. Con respecto a lo que ha dicho el Grupo PID también del consenso en los grupos políticos, que yo creo que es importante y además es fundamental, es que la situación nuestra no es la misma que la de Alcomendaz, con lo cual nosotros no hemos podido ir a este tipo de actuaciones. Los vecinos de Collado Villalba tienen que tener en cuenta que en este ayuntamiento hay dos tipos de ingresos. Uno, los impuestos, bien impuestos, de los cuales el más importante es el IBI, y el segundo son las aportaciones que nos hace el Estado en función de lo que todos los vecinos estamos aportando al Estado. Y esos son los dos grandes ingresos que hay. Y para hacer un cumplimiento estricto, no del plan de ajuste, sino del presupuesto que hacemos todos los años, de no gastarnos ni un euro más de lo que tenemos comprometido, o no gastarnos ni un euro más de lo que ingresamos, pues no tenemos mucha capacidad de variar estos conceptos. Con respecto a lo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, y es cierto, bueno, cuando usted sabe que cuando empezamos a gobernar no había un conflicto, había varios conflictos. Había un conflicto con las basuras, otro con los jardines, otro con la telefonía, otro con la luz, otro con la empresa de prestación de servicios. En aquel momento, la situación que se hizo fue…, llegó un momento, un momento un poco tan rocambolesco, de que para que las trabajadoras pudieran cobrar, teníamos que darle nosotros el cheque en una mano para que ellos con la otra estuvieran pagando a las trabajadoras. Eso es una situación que se pudo solventar y que se buscó otra empresa que prestara estos servicios. O sea, entre la diferencia de sus nueve euros, entre siete y nueve euros, entre quince y diecisiete…, pues, hombre, yo lo único que le tengo que decir es que, aparte de los seis euros que cobran los trabajadores, también hay cotizaciones a la Seguridad Social y tal, con lo cual el beneficio no será tanto, entiendo. Y, en cualquier caso, pues, nosotros es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho, pero tampoco podemos municipalizar servicios, porque tampoco dentro de los planes de ajuntes que tenemos suscritos, y es cierto que no lo han aprobado ustedes, pero nosotros sí, no podemos incrementar el capítulo uno de este municipio. La masa salarial no la podemos incrementar. Y nosotros, si aquí había una serie de empresas que estaban contratadas, me refiero a las empresas de limpieza de colegios, las empresas de jardines, la empresa de basuras, la empresa de servicio a domicilio, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos capacidad, porque, además, no lo podríamos hacer legalmente, de municipalizar después de estar acogido a un plan de ajuste. Ya sé que ustedes no votaron ese plan de ajuste, porque, entre otras medidas, reflejaba esta situación, pero es que no lo podemos hacer y por eso no lo hacemos. Por lo tanto, yo lo que quiero es decirle a los vecinos que, primero, agradecer la responsabilidad de todos los ciudadanos, que, en tiempos tan difíciles y acogiéndose alguna de las medidas, estamos afrontando todos los impuestos de nuestra ciudad, que hacen que se puedan servir los servicios esenciales. Decirle que el tipo de interés se mantiene en el 0,60, como estaba hasta ahora, que la tasa se sube un 0,3% simplemente para cumplir el plan de ajuste, pero que no va a ser reflejado en los bolsillos de los vecinos, y el compromiso de este Gobierno de que, si las medidas extraordinarias a las que nos hemos acogido tienen buena aceptación y, durante el año que viene, tenemos algunos ingresos no contemplados en este presupuesto, irán prácticamente en su totalidad para aliviar la presión fiscal de los vecinos. Con lo cual, el Grupo Popular va a votar a favor de estas ordenanzas y nada más. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues este primer punto es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra del resto de formaciones políticas. Siguiente punto del orden del día, aprobación de la modificación de créditos presupuestarios. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 21 de octubre, con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y reserva de votos de los grupos municipales Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida a los Verdes y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenos días otra vez. Bien, quiero decir que estos tres puntos que hay a continuación en el orden del día, el objetivo que tienen es, perdón, simplemente hacer frente al pago de la sentencia judicial que nos tiene ahora mismo embargado los terrenos del Caño de la Fragua por el canon del 2009 a favor de la empresa concesionaria y por un importe de 2.007.090 euros con 60 céltimos. En este punto en concreto, la modificación presupuestaria, se proponen dos decisiones. La primera es desafectar el crédito que figura en el presupuesto del año 2013 en el área de urbanismo correspondiente al canon del 2013 y por un importe de 1.706.625,04 euros. Y, en segundo lugar, una vez desafectado ese crédito de 1.700.000, modificar el presupuesto mediante una serie de transferencias de crédito que consisten en que parte de ese 1.700.000, en concreto 162.000 euros, van a pasar a los conceptos de costas y de intereses, que son, junto con el principal, los tres conceptos por los cuales hay que pagar la suma total que ya les he comentado de 2.007.000 euros. Con estas dos medidas lo que hacemos es que los créditos van a figurar en las partidas correspondientes para que, posteriormente, se pueda proceder a su pago. Y, en principio, simplemente hay que señalar que son dos modificaciones que son puramente burocráticas y que las exige el procedimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra UPyD. Sí, muchas gracias. Bien, UPyD estamos de acuerdo en que hay que pagar la deuda para no perder patrimonio a los vecinos. Entendemos que este paso es un mero trámite administrativo. Sabemos que el ayuntamiento necesita hacer frente al importe que nos reclame una sentencia judicial y es prerrogativo cumplir la ley. Pero nos abstenemos en base a argumentos que explicaremos más adelante porque todos los puntos están relacionados, como ha dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Este pleno extraordinario se debe a la deuda contraída por el ínglito, reyezuelo, faraón, don José Pablo González Durán y su equipo de gobierno. Desoyendo la lógica pura, el sentido común y lo que es aún más grave, las cuatro mil firmas recogidas por toda la oposición de aquel momento, que recuerdo era Partido Popular, ADEI e Izquierda Unida. Cuatro mil firmas de vecinos diciéndolos que no abrieran canal a aquella ciudad. Pero bueno, la soberbia, la prepotencia, los catorce concejales del Partido Socialista Obrero Español decidieron abrir la ciudad en canal. Y nosotros, recuerdo que hicimos una manifestación y llevamos una caja de muertos donde ponía «Hacienda Municipal». ¡Qué inteligentes éramos Izquierda Unida! Allí está enterrada la Hacienda Municipal de Collado Villalba. Allí, en aquel túnel, en aquella caja de muertos que simbólicamente un compañero de Izquierda Unida había hecho en su casa. Y hemos llegado a este punto. Esta orden nos obliga a pagar en diez días dos millones siete mil ochenta y siete sesenta euros. ¿Dónde está ahora don José Pablo González Durán? ¿Qué les dice a los vecinos ahora? Bueno, sabemos que un millón y medio largo son el principio del canon de 2009, el principal del canon, más unos intereses de cuatrocientos dieciséis mil y las costas de cuarenta y seis mil. En resumen, vamos a pagar dos millones del canon de 2009 con el presupuesto de 2013, señores. Ahora vamos con nosotros, con ustedes. Los primeros capítulos de la serie, «La deuda infinita», no han hecho más que empezar por esto. Ahora vamos a pagar el canon de 2009 con el dinero de 2013 y luego pagaremos el canon de 2010 con el dinero de 2014. Y luego, quien gobierne, quien gobierne aquí, en esta bendita ciudad, donde los ciudadanos no merecen esto, no lo merecen, de verdad. Aquí hay muy buena gente, gente trabajadora, gente que ahora está en paro, gente que está sufriendo, merece esto, de verdad. Es impresionante, impresionante. ¿Qué poquito caso nos hizo la ciudadanía? Somos tres concejalillos. Es impresionante. ¿Qué les decimos a los ciudadanos ahora? ¿Ustedes están reflotando el barco, señores del equipo de Gobierno Popular? ¿Ustedes están reflotando el barco de verdad? ¿O están aplazando todos los pagos al que venga detrás que arree? Ya se lo hemos dicho reiteradamente. Ustedes están pidiendo créditos con periodos de carencia de dos, tres años. Aquí hay un informe de intervención que dice la sentencia de referencia ya fue objeto de sendos y informes de intervención de este ayuntamiento que tenían fecha de julio de 2012 y de 26 de diciembre de 2012. Entonces se nos dijo que era una sentencia judicial en firme y que había que pagar. ¿Qué hemos estado haciendo todos estos meses? La única finca que Collado Villalba tiene ahora mismo como patrimonio municipal de una importancia muy grande como es el Caño de la Paz.